Muy buenos días, bienvenidos a Primera Edición, ya de viernes y ante un prácticamente acueducto. Unos cuantos días para descansar y tratar de disfrutar. ¿Qué vamos a tener en este 3 de diciembre? Por primera vez en su historia, Marbella cuenta con un colegio francés internacional. El centro docente ofrece un nuevo sistema educativo trilingüe basado en el programa educativo francés y la hibridación pedagógica activa. Su director es Rubi Cortés, con el que charlaremos. El plan turístico de grandes ciudades de Marbella supera el último trámite con la aprobación del borrador. Sus consecuencias múltiples las analizamos con la directora de turismo, Laura de Arce. ¿Y qué más temas abordaremos en el programa? Recorreremos el Open House Málaga, un foro para descubrir los lugares escondidos y otros populares de la capital con Chus Fernández. Nuestra técnica en farmacia, Marta, nos ofrecerá consejos sobre el cuidado de la piel en pacientes con psoriasis. Traemos el nuevo libro, al otro lado del tiempo, de Irene Avencia, con el que trasladarnos a un viaje emocionante a la edad media y terminaremos, como cada viernes, con la tertulia de actualidad. Esto y más enseguida, antes las noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Primera Edición. Por primera vez en su historia, Marbella cuenta con un colegio francés internacional. Lo hace de la mano de Finn. Es un sistema, sobre todo, que trata de fomentar el trilingüismo y basado en el programa educativo francés. Vamos a repasarlo con su directora, con Rubí Cortés. Rubí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Marbella amplía la oferta educativa, ya amplia de por sí, pero claro, faltaba un colegio francés en la ciudad. En Málaga es muy conocido, lleva muchísimos años, pero aquí no teníamos ninguno. Sí, es verdad. Hace muchos años que la comunidad francófona estaba esperando que ya se abriera un colegio francés en la zona. Tenemos el liceo de Málaga, que es estupendo, pero está bastante lejos. Abristeis en septiembre. Habéis comenzado con educación infantil, primaria, y la idea es continuar un poco y a partir del año que viene ofrecer secundaria. Exacto. De momento estamos con niños de 3 a 11 años, infantil y primaria, y al año próximo abriremos la primera de secundaria francesa, que es la CISIEM, y luego ya se irán abriendo las otras clases de colegio y liceo francés, que es secundaria en español. ¿Cuál ha sido la recepción aquí en Marbella? Pues ha sido muy buena y también lo que es importante de notar es que hemos tenido muchas llamadas de padres franceses desde Francia entre enero y agosto, preguntando si era verdad que íbamos a abrir, y eso ha sido un motivo para ello, para venir a vivir a Marbella. Y en realidad la mitad de nuestra salud ahora mismo viene de llegar de Francia a Marbella y se han podido hacerlo porque hemos abierto el colegio. Hay una gran demanda porque es cierto que muchos ciudadanos de otros países se han venido aquí a España a teletrabajar. Es verdad. Hablas de Francia, pero bueno, de la misma manera Inglaterra y muchos otros. Igualmente, sí. Se convierte en el tercero en Andalucía. Exacto. Está el de Málaga, como lo hemos comentado, y el liceo francés de Sevilla. Y ya el tercero en Marbella. Bueno, hemos dicho el trilingüismo, muy importante. Estudia francés, inglés y español. Pero, ¿cuáles otros pilares, son los básicos en la educación francesa? Entonces, bueno, nosotros la oferta educativa que tenemos, como lo has dicho, se basa sobre el programa francés, el programa educativo francés. Pero a eso hemos querido añadir cuatro pilares para desarrollar una educación innovadora que sea conforme con lo que se necesita para el día de mañana. Y claro, el primer de esos pilares es el trilingüismo, el francés, el inglés y el español, que son lengua internacionalmente muy importante. Luego viene la felicidad y el bienestar, porque todos los estudios demuestran que cuando hay problemas escolares, cuando hay retrasos, generalmente es porque el niño se ha bloqueado. Esto es básico, es fundamental. Es fundamental, exacto. El aprendizaje se desarrolla con mucha más facilidad cuando el niño está feliz y está contento. Naturalmente, el niño tiene esa necesidad y esa gana de aprender. Pero muchas veces lo que hacemos sin darnos cuenta es que le bloqueamos. Se le presiona mucho. Exacto, se le presiona mucho, si se siente mal, si no está feliz de ir al colegio. Fue igual que los adultos en el trabajo, se va bloqueando. Entonces, eso es un pilar muy importante para nosotros. El tercer pilar es la hibridación pedagógica con una vista holística. Entonces, lo que hacemos es utilizar las pedagogías y los métodos los mejor adaptados según la edad del niño. Por ejemplo, para los pequeños, en infantil, usamos mucho Montessori. Y luego, para los más grandes, Montessori va desapareciendo poco a poco y van entrando más fuertes otras pedagogías, como por ejemplo, Gatenyo, que es un método en color que se utiliza para la gramática, la ortografía, pero también matemática. Y es una de las bases de lo que utilizan en Singapur en matemáticas. También utilizamos el método Fresne, que es un método que desarrolla el trabajo colaborativo entre los alumnos y la responsabilidad de los alumnos. Ellos trabajan con el profesor en la elaboración de su plan de trabajo. Entonces, como ellos lo han diseñado con el profesor, pues es suyo, lo que ayuda mucho en la adopción. Y también utilizamos el método Frankenstein, que ayuda en el desarrollo de las funciones cognitivas, ejecutivas principales. Mucha importancia también de la ciencia, ¿no? Sí, eso es el cuarto pilar. El cuarto pilar es la cultura científica y digital. Lo que entendemos por cultura científica es toda la manera de solucionar un problema, de poner un pensamiento crítico, de analizar lo que llamamos mucho en Francia el espíritu cartesiano, Descartes. Eso es bastante clásico, tradicional, pero es fundamental para la capacidad de pensar y de tener su propio crítico. Claro, es importante aprender también a aprender, ¿no? Exacto, es el punto. Aprender a aprender, y mismo cuando no tienes informaciones, tienes que poder tener una posición, construcción a las cosas. Claro, porque los estudiantes de hoy igual van a trabajar en algo que no existe. Es verdad. Y se tienen que ir adaptando. Sí, eso es. Y la última parte, lo que decíamos, el digital, la cultura digital, digital, no se trata de enseñar a los niños a programar. Se trata más bien que aprendan los nuevos métodos agiles, como el design thinking, por ejemplo, que nos viene de la Silicon Valley y que las empresas están pidiendo más y más. Una manera diferente de solucionar, de afrontar un problema, de mirarlo como resolverlo. Entonces, eso también es parte de las cosas que enseñamos a los niños. Estamos viendo imágenes de la inauguración del centro. Habéis recibido el apoyo del ayuntamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba ahí la delegación de educación, representada por Carmen Díaz, y la delegación de extranjero residente, representada por Remedios Bocanegra. Vamos a hablar de ese trilingüismo, de la importancia de los idiomas. ¿Cómo se produce la inmersión lingüística? El alumno, desde el primer día, dar las clases en francés, ¿no? Bueno, a ver, la mayoría de las horas son en francés. Tenemos, como somos, estamos en el proceso de homologación del gobierno francés, tenemos obligaciones, y una de esas obligaciones son 19 horas a la semana de enseñanza en francés, sobre un total de 26 horas. Entonces, las otras horas son enseñanza de lengua y otras disciplinas por profesores nativos, inglés y español. Por ejemplo, la matemática se da en varias lenguas, las ciencias sociales se dan en español, la historia también se da en varias lenguas, y lo que hacemos para asegurarnos que los niños tienen la máxima exposición a esas tres lenguas, es que también hay momentos, además de esas seis horas, donde los profesores de español y de inglés vienen en clase con el profesor de francés para hacer co-enseñanza en varias lenguas. Bueno, hay que decir que actualmente los colegios franceses están en 400, 540 centros repartidos en 130 países. Sí. O sea, es muy importante esa extensión, ¿no? Sí, la enseñanza francesa históricamente siempre ha tenido su importancia y es verdad que actualmente el presidente francés tiene un deseo que ha exprimido de doblar la cantidad de centros escolares franceses por el mundo. Bueno, se inicia aquí en Marbella con 70 alumnos, ¿no? Exacto, empezamos este año con 70 alumnos. ¿En qué es fuerte el sistema francés? Pues el desarrollo del pensamiento crítico no vamos a trabajar aprendiendo de memoria, es más bien desarrollar capacidades, más que solo tragar conocimientos. Los conocimientos son muy importantes, pero al final se olvidan. Lo que es importante es saber pensar y saber posicionarse. Esto lo venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, esa enseñanza memorística, evidentemente hay determinados asuntos que sí que tienes que memorizar, ¿no? Por supuesto. Pero aprender un poco a racionalizar, a saber cómo responder, ¿no? Por supuesto. ¿En esta vía también dais clases de yoga? Sí, también tenemos, en el tema ese de bienestar y felicidad, tenemos clases de yoga, de mindfulness, hay todo un programa para que los niños puedan desarrollar su equilibrio personal. Claro, tiene que ir en paralelo a la adquisición de conocimientos, ¿no? Exacto. Y también trabajo sobre la respiración, tienen todos los días lo que llamamos respirutin, que a eso ayuda a encontrar la coherencia del ritmo cardíaco y tranquilizarse para los niños, estar listos para entender y aprender. Pues Rubí Cortés, muchísimas gracias por la visita y mucha suerte con esta andadura. Muchísimas gracias. Gracias. Ayer tuvimos gala de Marbella Crea, fueron muchísimas las disciplinas, muchísimos también los creadores que se presentaron. Son los futuros artistas. Vamos a verlo. Gracias. 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 con las restricciones COVID, seguimos controlando el foro, seguimos en definitiva adaptándonos, retomando la ciudad, pero con la potencia que la situación requiere y por la que todos, y especialmente a los jóvenes que a los que le pedimos la colaboración, seguimos teniendo. Yo dar las gracias en primer lugar a todos los que se han presentado, a los que hoy han estado aquí recogiendo premios, pero también muy especialmente a aquellos que lo han intentado, porque de verdad que lo que nos comentaban todos los miembros del foro, en las muestras y en las betas, todos decían lo mismo, qué difícil lo hemos tenido, qué difícil ha sido otorgar los premios. Con esto hacemos sobre todo una demostración de que en Marrella hay mucho talento, que en Marrella hay mucha creatividad y lo que pretenden estas muestras no es solo dar un premio económico, que sé, porque me lo decís todos, que ayuda, que es un refuerzo, que mucho aprovecháis para seguir haciendo formación, para mejorar los equipos, para mejorar los materiales, para seguir en el camino, pero sobre todo lo que queremos es dar visibilidad y proyección, por lo cual yo a todos, a los que hoy habéis tenido premios, a los que no, os invito a que os paséis por la delegación de juventud, que allí tenéis vuestra casa y como os podamos ayudar para que lleguéis a cumplir vuestros sueños. Como jóvenes creadores que sepáis que tenéis las puertas abiertas no solo de la delegación de juventud, sino como siempre nos pide la alcaldesa pues tener las puertas abiertas del ayuntamiento para que os sigamos ayudando en todo lo que podamos. Pues muchísimas felicidades a todos los premiados y vamos ahora con propuestas. En este caso vamos a realizar un tour por la ciudad de Málaga porque llega un festival que nos va a servir para conocer las entrañas, se llama Open House Málaga, se va a celebrar la próxima semana del 10 al 12 de diciembre y vamos a poder conocer rincones de Málaga de primera mano y con grandes profesionales. Chus Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien. Bueno, nos vamos de paseíto, ¿eh? Sí, la verdad es un evento, la verdad que no se lo puede perder nadie, hay un montón de lugares para visitar y es una oportunidad buenísima para conocer Málaga un poquito mejor. Sí, me parece muy interesante la propuesta que nos traes hoy. Viene de la mano, bueno, de arquitectos, de profesionales del ayuntamiento de Málaga, de todo tipo. Sí, patrimonio, sí. La idea es abrir Málaga a cualquier persona que quiera conocerlo, no hace falta ni que estés empadronado ni nada, cualquier turista y es una propuesta para visitar un montón de edificios emblemáticos de Málaga, edificios y barrios y ver cómo se encuentran a día de hoy la oferta cultural, la historia de Málaga y conocerla de primera mano porque la mayoría de los lugares que visitas te los presenta incluso el propio protagonista que ha redactado el proyecto de rehabilitación de un edificio o el proyecto de ejecución de un edificio, expertos en patrimonio del ayuntamiento, entonces es una oportunidad única para conocer un poquito más, con un punto de vista diferente, esos lugares, además de que se abren zonas de esos edificios que habitualmente están cerrados al público. Y otra cosa muy importante, es gratuito, es gratuito y además hay varias formas de conocerlo, puedes hacer visitas a edificios, puedes apuntarte a rutas o puedes vivir una experiencia. Algunas de estas visitas requieren de una inscripción y otras no, otras las puedes realizar de forma espontánea, es decir, tú entras en la página web openhousemalaga.org y vas a ver las que requieren inscripción y las que no, pero te van a decir una hora que tienes que estar allí, tú te presentas, te apuntas y lo disfrutas. Para organizar los grupos, hemos estado viendo imágenes del Soho, de este barrio que ha adquirido una importancia vital en los últimos años. Sí, la verdad, yo creo que Málaga ha cambiado tanto en los últimos 25 años, que bueno, yo soy madrileña, pero llevo aquí 27 años y yo recuerdo cuando yo vine a vivir aquí, Málaga era una ciudad sucia, dejada, gris, desatendida, no era cómoda y todo empezó un poco con el trabajo tan importante que se ha hecho en la zona del casco histórico, la peatonalización de la calle Larios, ha puesto esa calle como una calle comercial de las más importantes de España, con las mejores firmas allí. A nivel gastronómico puedes ir allí y tienes una oferta brutal. A nivel cultural, con el paso de los años, hemos ido teniendo cada vez más museos, museos tan importantes como un Museo Thyssen, un Pompidou y ha ido creciendo de una manera brutal. Y, por ejemplo, el barrio del Soho, que partió de una iniciativa privada, porque fueron los propios vecinos los que se reunieron y ese barrio, que era una zona portuaria, quisieron hacer algo diferente para reformarlo y para atraer el turismo y para atraer, no el turismo, sino solamente las propias visitas de la gente de Málaga. Y ese barrio ahora mismo, bueno, podemos visitarlo y en una de las rutas se puede visitar. Tiene un montón de grafitis de artistas de renombre. Tenemos el Teatro del Soho, que lo ha hecho Antonio Banderas. Tenemos un montón de locales que también hay rutas para visitar los locales por su diseño de interiores, que está súper bonito, aparte de que la oferta gastronómica es muy buena. Y bueno, hay una oferta para el fin de semana que viene, agendarte, te vas a pasar el día y enlazas una con otra. Está muy bien, porque hablas del diseño de interiores, pero claro, para los que no nos dedicamos a esto, no somos expertos, quizá apreciamos la belleza, pero no sabemos las interioridades, cuál es el valor real. Entonces está muy bien ese acercamiento. Está muy bien, porque además te van a explicar todo esto personas que son expertas. Ya no es un guía turístico que se lo estudia muy bien, sino a lo mejor la persona que ha concebido precisamente ese proyecto. Acabamos de ver también una imagen del CAC, que fue el antiguo mercado de mayoristas. Y a principios también del 2000 se empezó la restauración y ahora tenemos un centro cultural con unas posiciones súper importantes. Entonces, todo el barrio del Sojo, la verdad que es una visita muy recomendable. Y luego hay muchas otras. Y a nivel de visitar edificios, pues es que tenemos las casas de Félix Sainz, la catedral, por supuesto. Tenemos edificios que se han construido recientemente de carácter contemporáneo, como puede ser la clase de la Diputación, la Facultad de Ciencias de la Salud. Es que hay una lista interminable. Todos los museos, la Plaza de Toros de la Malagueta. Muy interesante. Cada uno puede buscar un poco el estilo que más le gusta o que más le interesa y hacer la visita. Veíamos imágenes antes de la catedral, ¿no? Este edificio inacabado, precioso también. Sí, sí, sí. La catedral se empezó a construir en el año 1528 y en el 1588 ya tuvo su primer parón por falta de presupuesto. La verdad que ha tenido siempre una historia bastante controvertida. Y más de un siglo más tarde se volvió a reanudar su construcción y se volvió a parar en el 1782. Y la llamamos la manquita, la manquita, porque a la pobre le falta una torre, ¿no? Pero eso es señal final de identidad. Totalmente, totalmente. Pero el problema que hay es que le falta la torre, pero también le falta el tejado, porque la catedral tiene unas bóvedas espectaculares, pero a día de hoy está sufriendo filtraciones y goteras que la están deteriorando porque esas bóvedas no tienen luego encima un tejado. Entonces, lo que se hizo hace poco, hace no muchos años, para poder visitar la cubierta de la catedral, se diseñó una terraza, una especie de terraza que es totalmente desmontable porque se tiene la esperanza de volver a retomar la construcción de la... Pues han pasado muchos años, ¿eh? Para que pueda ser reversible o para que, si se quiere hacer un tejado, pues es desmontar. Se hizo una terraza, yo he visto además el vídeo de la construcción, los perfiles metálicos, cómo lo subían con las grúas, las vigas, tal, y es como flotante. Y es una terraza que tienes una visión 360 de toda Málaga espectacular, que además en las visitas guiadas te la va a explicar el arquitecto que la diseñó. Bueno, y que es el mismo arquitecto que ha hecho el proyecto para hacer el tejado, que están persiguiendo con la Junta de Andalucía a ver si se puede hacer ese tejado para que cubra las bóvedas. ¿Es un proyecto en firme o una idea sin el aire? No, no, es un proyecto, lo que pasa es que ahora hacen falta fondos, sí, pero es que es patrimonio histórico, cultural de Málaga y hay que protegerlo. Entonces esa visita creo que es muy interesante y bueno, el barrio del Sojo también me parece muy interesante porque te van a explicar de punta a punta todo cómo se han ido diseñando los grafitis, la historia del teatro, los locales de moda, puede ser también muy interesante. Y luego hay otra experiencia que me parece también muy interesante, yo que soy muy cervecera, que es la visita a la fábrica de cervezas Victoria, que además la han hecho preciosa y puedes ir allí y te van a explicar cómo fabrican la cerveza y tal y luego además acabas con un aperitivito y una cervecita, o sea que hay un poco para todos los gustos. Hay también edificios, por supuesto, el centro de Málaga también, la Alcazaba con el Teatro Romano, la calle Larios, todas las callejitas con los bares, acabamos de ver un edificio, los edificios de apartamentos de la calle Pacífico que están justo al lado de estas chimeneas que la gente que no sabe de qué son eran de fundición de plomo y ya son unas construcciones protegidas que le dan un carácter a Málaga, yo la verdad que me declaro enamorada de Málaga, tiene una oferta cultural espectacular, siempre hay planes que hacer, es una capital, tenemos un clima maravilloso, un aeropuerto internacional, una estación de AVE, el mar que más queremos, el tren. Bueno, a Marbella, yo estoy hablando de Málaga, ya cuando llegue el tren a Marbella ya estamos totalmente unidos todos. Bueno, es un plan estupendo conocer las tripas un poco de la ciudad, con estos expertos, con estos profesionales, unos cuantos días hemos dicho del 10 al 12 de diciembre. Pero sugiere a todo el mundo que entre en la página web y vea los horarios, es porque yo, por ejemplo, que quería ir al de la cerveza, es el jueves y no puedo. Se te pilla un poquito regular. Me pilla trabajando. ¿El de la catedral cuándo es? Pues no lo sé, la navegación por la página es súper simple, es que hay tantos recorridos y tantos edificios que lo mejor es, además, entrar ya, inscribirse, porque si hubiese plazas limitadas para los que requieren inscripción, lo mejor es ir reservando. Bueno, me parece muy buen plan. Chus, gracias. De nada, feliz puente. Igualmente, que lo pases bien. Nos vamos a marchar nosotros mientras haga publicidad unos minutos y enseguida volvemos. Hasta ahora.